¿Cómo va el plan de movilidad en el Polígono Central y en qué fase está actualmente? Mira, en el caso del Polígono Central, que es la pregunta, nosotros hemos estado ya trabajando para poder implementar el piloto del par vial de la avenida Winston Churchill, el Abraham Lincoln. Nos habíamos retrasado un poco por el proceso, por el tema de la expuesta en circulación del corredor de autobuses de la Churchill y el corredor de la Lincoln que viene con la OMSA. Ya estamos proyectando para el verano poder hacer la prueba piloto de este corredor que caberá de manera significativa todo lo que tiene que ver con el Polígono Central. Así mismo, la Alcaldía del Distrito Nacional ya empezó a identificar las 33 calles que nosotros hicimos los cambios viales y todo para el ordenamiento del espacio en el estacionamiento, que será un solo lado donde va la vía. Hay un acuerdo que pronto se anunciará tanto con DGC como los empresarios que tienen los parqueos públicos privados para que los vehículos puedan pernotar en esta zona. Y ahí en Polígono estaremos viendo un cambio de la nomenclatura y la composición. Más que todo, que estamos trabajando con el cambio de la movilidad dentro de la ciudad que te incluye no solamente par vial con carriles exclusivos para los autobuses, no solamente una sola dirección para el vehículo individual, sino que también te incluye la movilización en bicicleta con la ciclovía, que ya conocemos la de la Bolívar, y que en Palmy conecta con la Churchill y la Lincoln, que de inmediato estas ciclovías te llevan a las dos terminales del metro, tanto la Lincoln como la Churchill. Y si te das cuenta, es todo un cambio de la forma de cómo los ciudadanos se movilizan que lo vamos a estar viendo los próximos meses de este año. Ayer se inauguró la ruta del corredor de la avenida Charles de Gold. Estuvimos presentes, ustedes estuvieron ahí. ¿Cómo valoras la iniciativa? Mira, esta iniciativa ha sido extraordinaria y es el tercer corredor que se inaugura. El segundo en este año 2022 y el primero se dio el corredor de la Nuñez a inicio del año 2021. Y se tienen proyectados unos 16 corredores en la primera gestión del presidente Luis Abinader, donde estamos trabajando para tratar de lograr al 50% de esta meta en este año 2022. Lo que sucedió ayer en el corredor de la Charles de Gold, simplemente trascendental, 94 modernos autobuses de 90 pasajeros que cambian o sacan ya una cantidad de vehículos obsoletos del transporte público, pero que traen eficiencia también a todo lo que tiene que ver con la movilización de la Charles de Gold. Como lo vimos en la Winston Churchill también, vamos viendo un cambio real de todo un sistema del distrito, Gran Santo Domingo y Santiago del transporte integral. Como ustedes pueden ver también, como el presidente Abinader en el día de mañana estará inaugurando el monoriel de Santiago, junto a un corredor que viene más adelante de autobuses en Santiago, el tren metropolitano de Santo Domingo. Todo esto va dentro de todo un master plan, incluso con el tren que va a Santo Domingo a Santiago, que lo que va es enfocado a la masificación del sistema de transporte en República Dominicana. Sin embargo, hay quienes quieren empañar este trabajo. Ayer se dio una situación, justamente luego de la inauguración, de una piedra que impactó uno de los autobuses. En este caso, ¿qué se pretende hacer para evitar este tipo de prácticas? Lamentablemente. Son hechos que nosotros condenamos. Ya las autoridades están trabajando en el proceso. Uno trata sobre lo posible de que este tipo de cosas sucedan. Y sucedió en el día de ayer, pero nadie va a lograr empañar todo un proceso de transformación. Además, nadie se puede imponer a una mayoría. A una mayoría de transportistas, a una mayoría de ciudadanos y a una decisión que hay gubernamental y política de aplicar lo que dice la ley 63-17. Aquí nadie se está inventando nada. Todo lo que yo te estoy hablando está sobre un marco legal que lo establece de hace cinco años. Y el presidente ha tenido el coraje, la agalla y la decisión política, que yo lo decía ayer, de implementar y hacer los procesos de transformación. ¿Qué tienes que decirle a la ciudadanía sobre los tapones con relación a los corredores que se están haciendo y al plan de movilidad? Mire, es que los tapones que suceden no solamente aquí, sino en toda la ciudad del mundo, siempre van a seguir hasta tanto nosotros no podamos brindarle a la gente como Estado, como gobierno, un sistema de transporte colectivo efectivo. Porque yo te puedo decir, no compres un carro, pero ¿qué alternativa te doy? Ahora, yo no te tengo que decir que no compres un carro, porque tú mismo vas a ver que tienes alternativas como movilizarte dentro de la ciudad o dentro de las ciudades también. Tú lo ves en el caso de Nueva York y Miami. Miami es una ciudad que tiene una nomenclatura diferente que te invita a un carro, pero está preparada vialmente para eso. Nueva York no. Nueva York te invita al sistema de transporte colectivo. ¿Qué es lo que pasa con nuestra ciudad? O sea, nuestra ciudad no está preparada ya para la cantidad de vehículos que tiene y por eso se está haciendo la transformación de la colectivización del transporte. Es un proceso, se está llevando a cabo y cada vez más la gente se va a ir dando cuenta de la transformación y de la ventaja que va a tener cuando el sistema esté terminado de dejar su carro en la casa para los fines de semana o no tener la necesidad de tener un carro para poder utilizar un servicio de transporte efectivo que es el servicio colectivo. ¿Sería un plus con el costo de la casa? Pero claro, o sea, y el tema tiempo, costo, comprarte un carro, mira que yo estoy en el sector de vehículos, pero comprarte un carro te implica una serie de cosas que ya para las generaciones que vienen la gente no está pensando en eso, los jóvenes no están pensando, saca una licencia, toma un préstamo, saca un seguro, te tiene que desconectar el celular porque no puede estar con el celular y manejando al mismo tiempo. Las responsabilidades que tú tienes legales con el mismo, ya eso se va a ir desplazando poco a poco. Ya por último, los más beneficiados con estas acciones que realiza o implementa el presidente, los corredores, hay quienes dicen que se toma más tiempo, esperarlo y demás. En este caso, este es un sistema de movilidad, de transporte que representa una seguridad. Pero claro, es más seguro, más efectivo, más económico. El costo promedio, por ejemplo, en Santo Domingo Este, de un transporte como en el corredor de la Charles Gold, era de 50 pesos, los corredores cuestan 35 pesos. Cuando tú tengas la interconectividad que tú te montas en el corredor de la Charles, te vas al teleférico, te montas en el metro, entonces tú empiezas a valorar realmente lo que es un sistema integrado de transporte que va dentro del proceso.